En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 26 de agosto del 2019, tenemos el día de la serpiente rítmica, Wack, Chichán. El quino día número 45, en la secuencia de 260 quines o días de el solquín. La serpiente, Chichán, arquetipo maya número 5. La serpiente pasa toda su vida pegada al plano terrenal. Para los mayas se relaciona con lo material, se relaciona con nuestra energía kundalini, nuestra energía sexual, nuestra serpiente interna. Se relaciona al cuerpo físico, recordándonos que es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Utilizar al cuerpo, cuidarlo, tratarlo bien. La mayoría no cuidamos nuestro cuerpo, lo abusamos. Y es necesario para esta experiencia. El llegar a la edad mayor no tiene que ser totalmente como la mayoría, con muchísimas enfermedades, en malas condiciones, tomando muchísimos medicamentos. Comenzar a trabajar nuestro sistema digestivo, esa serpiente interna de intestinos que tenemos, limpiarlos. Estoy llevando a cabo una limpieza muy profunda, que es el aceite de ricino prensado en frío. Una cucharada con una cucharada de trementina en un vaso de agua. Y la verdad que es algo impresionante, porque te despega, son muchísimos metros que tenemos de serpiente interna, de intestinos, dentro de nosotros. Y ya cuando llegas a edad, o sea, ahorita se está viendo desde los 20 años, ya uno tiene problemas desde antes. Pero si uno llega a los 50 y no se cuida, es muy probable que el resto del tiempo sea con muchísimas enfermedades. Entonces la serpiente nos invita hoy a disfrutar lo material, disfrutar de una buena película, una buena comida. Es maravillosa, hay cosas maravillosas, o sea, ser espiritual no es como que para muchos, o sea, pero que tienes que pasarte la orando y meditando en una cueva y cosas así. Y que no disfrutas y cada quien tiene su manera. Entonces disfrutar. Personalmente yo de cuando tenía 7 años hasta los casi 17 jugué fútbol americano, es algo que mi padre me inculcó, a él le gustaba mucho. Muy interesante, ¿no? Y es algo que me gustó mucho, me formó disciplina, algo maravilloso. Tuve la oportunidad cuando fui a Estados Unidos en el High School todavía a jugar ahí, en Junior Varsity. Y bueno, es algo que me apasiona. No quiere decir que porque uno es espiritual o está en esto, ya no te puede gustar nada. No me enajeno. Lo bueno del fútbol americano, especialmente profesional, es que las temporadas es de septiembre, unos cuantos meses y luego hasta el año que viene. No es como muchos deportes que es todo el año y que tienen como mil torneos y eso. Y para mí como que se le pierde el sabor, pero bueno. La serpiente también nos invita a responder más a las situaciones conscientemente en vez de reaccionar inconscientemente. Porque la mayoría reaccionamos inconscientemente. Como que somos muy emocionales. Los días serpientes pueden ser días muy emocionales. Uno se puede enojar y entrar en discusiones fácilmente. Es por eso que el responder, utilizar la inteligencia emocional, si en tu trabajo, en alguna situación, se suscita una situación que inmediatamente el ego, como serpiente uno quiere atacar porque lo que me dijeron no me gustó, puedes hacerlo. Pero no creo que sea buen resultado. ¿Te gustaría tener resultados o tener la razón? Inténtalo. No se puede el uno o el otro. ¿Quieres tener la razón? Adelante. Como mucha gente quiere tener la razón con los egos, no tienen resultados. Tengo que aceptar y abrir más mi mente. Analizar la energía sexual, porque los días serpientes la energía sexual está activa. No confundir amor con sexo. Así nos han condicionado que el amor es sexo y no es así. Y bueno, la serpiente. El tonal, tono, número que le acompaña a seis, la barra y el punto, WAC, es organizar, es equilibrar. Nos recuerda que mantener nuestro equilibrio en esta trecena maya, equilibramos, organizamos para alcanzar el propósito que nos marca el sol y lo hacemos a través de la serpiente. El equilibrio no es algo estático, es dinámico. Es como cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Cuatro áreas principales para reconocer lo espiritual, lo físico, lo mental y lo emocional. Sentir las emociones pero no consentirlas. Prestar atención al cuerpo físico. No somos la mente. La mente es una herramienta. Amigarnos con la mente, manejarla, que no nos maneje. Y lo espiritual, somos seres espirituales teniendo experiencias físicas. Organizar un buen día para organizarnos. A mí me gusta tener todo lo poco que tengo organizado muy humildemente en cajas de plástico, en botes de plástico también, que se utilizaba, por ejemplo, para pintura o cosas así. Uso para muchas cosas ciertas, por ejemplo, las cubetas. Y bueno, es parte de cómo he decidido vivir. Y es maravilloso, ¿no? No nada más como que me sirve para una cosa, me sirve para varias. Y mucha gente pues diría, ¡ay qué feo tener una cubeta ahí en tu casa y como mueble! Para mí no. Y como los perros no les interesa. Nos guía la serpiente, nuevamente. La energía se duplica. Cuando tenemos el kin del día con kin guía al mismo, la energía se duplica. Prestar atención al cuerpo físico. Canalizar nuestra energía. Salir a caminar es maravilloso. Estar en un estado artístico, creativo es maravilloso. Esta es mi forma de expresar, canalizar, hacer estos videos. Me gusta muchísimo. Soy muy afortunado, hago lo que amo. Para mucha gente como que pues les costaría porque es muy simple. Pero con mucha paz, haciendo lo que realmente amas y cosas así, ¿verdad? Lo decidí hace 10 años y bueno, aquí estoy. El kin análogo a la derecha es el, la energía fin y es la energía del mago, es un don. El mago, el chamán, chamán. Ese ser que ve en la oscuridad, es el jaguar que ve en la oscuridad. Un verdadero chamán vive con integridad. Es una de sus características principales, la integridad. ¿Qué es la integridad? Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las personas decimos lo que los otros quieren oír, pero no, luego no cumplimos. Y es muy triste cuando no se puede confiar en alguien porque no tiene integridad. Que dicen, oye, vamos a pedirle a esta persona un favor. No, o sea, te dice que sí, pero ni lo va a hacer y luego es peor. O sea, hay gente así. Hemos estado ahí. Entonces, la integridad, el don de la integridad y de la temporalidad. La temporalidad es vivir el momento presente, es el único momento. El pasado ya fue. El futuro nunca llega, siempre es el aquí y ahora es un eterno momento presente. Son construcciones mentales. Poder oculto de... El guerrero Zip, glifomaya número 16. El guerrero es el arquetipo de la valentía. El poder de ser valientes. ¿Qué es ser valiente? Ser valiente no es alguien, una persona valiente que carece de miedo. Y ahí vas. No. Tienes miedos. Los reconocemos y los enfrentamos. Un buen día para enfrentar los miedos. Si no enfrentamos los miedos, el gran espíritu va a buscar situaciones para ponernos enfrente. Para que los tengamos que enfrentar. Así es. Hasta que los enfrentamos desaparecen y ya dejamos de repetir patrones. Si estamos repitiendo patrón, atrayendo a las mismas personas, etc. Es porque todavía hay algo que aprender ahí. Ya cuando lo aprendemos ya no se aparece. También cuestionar con inteligencia. No me crean, no crean nada de lo que digo. Tomen lo que les resuene. Si están viendo esto, es una sincronicidad, es una casualidad. Mucha gente sigue cosas que están bien torcidas y probados, ¿no? Por el patrón de lo que se ha creado. Pero cada quien. Quina antípoda es la energía más opuesta. Es un reto, un desafío. Y es el reto de la, el águila, men, glifo maya número 15. Y el águila nos recuerda la visión, el servicio. El reto del día es brindar servicio. El águila brinda servicio. Es el sello, el glifo de mi padre. Que está en el otro plano. Que me guía como un águila. Este era su sello. Y en verdad que brindaba servicio, ayudaba. No estaba, sabía que el dinero era importante, pero no era su vida. No era así como lo que lo guiaba. A diferencia de mi madre. Qué interesante que ahorita que hablo de ellos, se abre una puerta de allá afuera con el aire. Entonces están aquí, un día vamos a estar con ellos, nos están viendo, nos están guiando. Brindar servicio. Lo único que nos llevamos de esta experiencia es el nivel de conciencia. Si realmente actuamos de buen corazón, ayudamos. Transitando el castillo este del girar, del nacimiento, todos estos días y este año es bueno iniciar algún proyecto, algo que tenemos. Especialmente en el año del mago magnético. Y nuevamente la integridad, la sabiduría ancestral. Se está dando a conocer más. Gracias a la bendito internet, que podemos tener más información. La luz es información. La oscuridad es falta de información. Entre más información podemos tomar mejores decisiones. Ya no es como que antes ve la televisión idiotizándote con programas que nada. Por eso se llaman programas, para programarte a actuar, moda, cómo debes de vestirte, qué debes comer, cómo se ve bien una persona. Programándote, pero no lo vemos así. Porque es fácil dejarse llevar. Ahora con el internet tenemos, podemos tener más acceso y escoger más realmente. Ya no es como nada más lo que te sirven. Tú ya puedes escoger más. Más información. Y bueno, la trecena maya, onda encantada de el sol. Y estamos en este espacio. Aquí está el sol. El sol nos invita a iluminarnos, a despertar. Es el despertar. Despertar no es tener los ojos abiertos. Es realmente liberarnos primero de toda esta programación. De todas estas creencias para aceptar lo nuevo. Pero una mente cerrada que cree que ya lo sabe todo y eso, pues no evoluciona. Estamos aquí para evolucionar. No perdernos en el maya, en la ilusión del ser. Maya en sánscrito significa ilusión del ser. Los mayas no los quisieron decir. Desaparecieron. No se sabe qué pasó. Hay muchísimas especulaciones. Tengo muchos libros ahí. Impresionantemente todo mundo. Para mí la verdad no es lo que dicen ellos. Venían de un portal estelar. Entraron aquí para ayudarnos. Y construyeron pirámides, no para que nos tomáramos fotos. Cuando vamos de vacaciones, selfies. O sea, con mucha información. Son calendarios. El castillo en Chichen Itza. Teotihuacán y todo. No nada más es. Ah, vamos a construir aquí porque me gusta aquí. Viendo para allá. Y aquí háganme esto. No. El sol nos invita a iluminarnos. Es el fuego universal. Es el amor incondicional. Muy importante aprender a poner límites amorosamente. La gente desafortunadamente no nos trata como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Saludo Luis Díaz. Acabo de hacer la carta que se fue para España. Maravilloso. Me estaba enseñando por video con las herramientas tan maravillosas. Su hogar y como tiene su granjita. ¿Verdad? Y tiene gallinas. Y tiene sus huertas. Y tiene plantas. Y lo tiene muy bien cuidado. Y dos perritos así que ayuda también. Y una que llegó. Y algo maravilloso. Y las herramientas cuando se utilizan para cosas maravillosas en verdad es sensacional. Recuerdo hace años cuando una llamada telefónica a Estados Unidos te costaba el minuto no sé cuántos dólares. Pareciera prohibitivo. Ahora utilizarlas. Si te interesa. Visita factormaya.com o alguno de los servicios que se brindan. Hay un enlace con toda la información. Te reconozco valor y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en tu camino. Hayun junapkú. Hevamaya. Emahón.